En teoría cualquier corrección que le llevara en aras a la base del canal se debería interpretar como una oportunidad de compra. Existe una zona soporte inmediata en la media móvil de 200 semanas en el entorno de los 22,60 euros y por debajo y más importante la base del canal alcista de medio plazo a los aproximadamente 22 euros. Lo más importante del gráfico que tenemos delante es que el precio nos ha demostrado en numerosas ocasiones que toda caída hacia la base del canal se debe interpretar como una oportunidad para subirse al tren de las compras en términos de largo plazo. Por el lado la resistencia es la más inmediata la encontramos en los 24,67 y por encima los máximos de 2017 en los 25,30 euros.